Música Muy buenas chavales, como estamos? Bienvenidos un día más a GTA V, hoy para PC, si, si, hoy para PC Bueno, hoy os voy a traer un mod que está muy muy chulo, que pesado, que está el Simeon, por Dios, que no quiero hablar contigo Simeon Bueno, lo que les estaba diciendo, os voy a traer un mod que está muy muy guapo, que es un mod de policía, vale? Entonces yo me imagino que alguno de vosotros ya lo habréis visto por ahí, porque es un mod que tiene ya su tiempo Pero yo no podía, venga vamos, a ver un momentito, voy a quitar la radio, ahí va Pero bueno, yo no podía resistirme en, bueno, pues enseñaros un poquitín de que va esto y de paso yo en probarlo Ahí va, que hostia me va a dar el tranvía, vale Entonces, pues bueno chavales, vamos a ir a una comisaría para empezar nuestro día de trabajo Voy a poner la más cercana, que será esta de aquí, perfecto Y bueno, y vamos a ver que pasa, vamos a ver que pasa Joder con Simeon, por Dios, que pesado que está este tío Venga, ya está Vale, pues lo que os estaba diciendo, vamos a ver como va a ir el tema Y vamos a ver que tal está este mod, este a priori, si no me he equivocado yo, a la hora de instalarlo Se supone que es la versión más reciente, vale? Yo lo he estado trasteando muy poquito y hace días, no ha sido hoy ni ayer, ni hace bastantes días Y la verdad es que no me aclaraba mucho, la verdad, además que veía un montón de fallos Pero bueno, no sé, vamos a ver que pasa Y yo simplemente es que me apetecía muchísimo, pues eso, compartirlo con vosotros Y que vierais un poco de que va el tema, ¿no? Y de paso, pues os animo, si tenéis el GTA para PC y esto Pues os animo a que le echéis un vistazo Porque, bueno, además que aparte de este mod, hay un montón de mods Bueno, hay varios Y están muy, muy, pero que muy guapos Bueno, aquí estamos, tíos Aquí estamos, vamos a empezar primero seleccionando Qué tipo de agencia, o de persona, sí, de agencia Queremos, queremos, queremos hoy ser Vamos a ver, algo más, hostia Del FBI, del IAA, DOA Venga, este mismo, vamos a dejar a este mismo Qué ojos tiene el pavo, me da miedo el cabrón, tío Si parece un de estos, un de The Walking Dead, a textos, tío Un zombie de estos Madre que los varío, joder Bueno, pues vamos a, vamos a continuar Me parece que ahora seleccionábamos el coche Si no recuerdo mal A ver, a ver, ahí está el coche El coche, vamos a pillar un coche así Así como, 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 como Como este, ahí está Activaremos la opción de la sirena Que esto va bien, porque sí que es verdad que Que otra cosa no, macho Pero cuando bajo la sirena por ahí, todo el mundo se aparta, tío Y, 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 además de esto Vamos a, a contratar a un compañero Vamos a contratar a un compañero Vamos a ver, a un compañero O una compañera No, un compañero, va Aquí vamos, aquí tenemos al compañero Eh, compañero se va a llamar Antonio Ahí tenemos al compañero Antonio Bueno Bueno, 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 ya empezamos así ¿Y tú por qué te, si ya estabas dentro del coche, tío? Madre mía, ¿cómo está aquí el patio, no? Bueno, ah Vamos a hacer que no ha pasado nada Pero este chico es tonto, ¿qué? ¿Que se ha bugueado esto, o qué? Este, este, bueno Con las veces que se ha bajado el coche Es capaz de De tirarse en marcha, ya te lo digo yo, ¿eh? En fin Vamos a Vamos a ver Eh, con qué nos encontramos por aquí Que a ver qué nos encontramos por aquí Eh, hostia Últimamente Tío Antes Es que antes he estado grabando No os voy a engañar Lo que pasa es que se me ha Se me ha bugueado todo esto Y se ha ido a la mierda ¿Este pago por qué se baja todo el rato del coche, tío? Míralo Uy, 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 uy Qué malas son las drogas, Antonio Qué malas que son las drogas Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea Tienes un problemón con las drogas Que te cagas, ¿eh? Súbete, súbete Súbete Y no te voy a dar Bueno Madre mía Cómo va la Antonio, ¿eh? Este Uf, pues a mí que no Ya va sin dormir unos cuantos días, ¿eh? Yo creo que sí Que ya va sin dormir unos cuantos Pero cuantos bastantes días, ¿eh? En fin, chicos Vamos a ver Venga, va A ver si de momento No entra ninguna señal Ningún aviso de la policía Que estén buscando a alguien Eh, eh, eh Estos porque corren Estos porque corren A ver Estos corren Es que el Antonio El Antonio está flipado de la vida, ¿eh? El Antonio está flipado Flipado de la vida, ¿eh? Y hay otra serena por ahí Yo no sé qué ha pasado aquí No me he enterado de nada, ¿eh? Por el culo Vámonos, Antonio Tiramos para atrás Antonio, me parece a mí Que te vas a Te voy a mandar para casa a dormir Sí, sí Porque estás de un flipe Vamos De un flipe Pero de los gordos, ¿eh? De un flipe Flipe Venga Avanzamos Vamos a avanzar Vamos a intentar A ver si Ahí vamos Sí, señor Esquivando Soy como Carlitos Sainz Ahí va Vamos esquivando Vamos esquivando No me entra de momento Ninguna Ninguna Ningún aviso De que estén Persiguiendo a alguien Es raro Porque normalmente Yo recuerdo que otro día Cuando jugaba Así que No paraban de entrar avisos En fin A ver Si le meto a esto ¿Qué pasa? No, aquí no Aquí tampoco Bueno, vamos a parar a alguien Vamos a parar a alguien A ver, este mismo Tú Este ya no Y si hago Sí, se puede Yo el otro día Podía interactuar con la gente Pero es que ahora No hay tutía O sea No lo sé A ver Si yo saco esto Y le saco la pipa A la colega Se pira Se pira Cagando hostias Qué cosa más rara A ver Este Tú Tú Quieto Ahí está Ahí le da la orden De bajarse A ver si Quieto Quieto Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Venga Venga Vamos a ver Vamos a ver Y ahora qué Ahora si me voy Tras de él Antonio está ahí Con la pistola Y ahora qué pasa aquí Que te susten No sé No me estoy enterando De nada Le meto una hostia Y ya está Por si acaso Pórtate bien A la próxima Te llevo para adelante Vámonos Antonio Vámonos Porque aquí Nos estamos mojando Muy tontamente Uy ¿Me lo he cargado Con esa hostia? Pues sí me lo he cargado Y Antonio va con la suya Antonio ahora mismo Para mí que se ha metido 5 o 6 No voy a decir el nombre Por lo que pueda ser Pero ya me entendéis Y ahora lleva aquí Un subidón Que vamos Que lo flipas Lleva un subidón Antonio Pero un subidón Chundo eh Eh tío Pero qué ha pasado Pero este chico Está tonto eh Antonio te voy a dar la baja eh 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 A ver Vale Súbete Antonio Ahora sí Ahora sí chavales Venga por fin Ya era hora Me cago en la leche Vamos a perseguir A este pavo Que no sé lo que ha hecho No me he enterado Pero me da igual Y esto Había una manera Ah Míralo Míralo Vamos a pedir refuerzos Voy a pedir a todos A todos A todos A todos No veáis la que se va Uy Venga Estamos persiguiendo A este pavo Ahí va Ahí va Cagando Hostias Antonio Espero que no se te ocurra Parar en O sea Bajarte de coche En el momento más Ahí venga Pumba Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Antonio ¿Por qué no le disparas? Antonio Estás Estás en los mundos De Yuppie Míralo Míralo Y se ha bajado El tonto lava Antonio va a morir Ahí va Ahí va Ahí va Pero chico Ahí va Ahí va Eh Pero si le he dado Venga 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 Vamos Vamos Antonio Se ha quedado Si importa Bueno Mejor para él Menos trabajo Para bajarse del coche Venga Hija de su madre Tío No se para No se para No se para No se para Que te pares Para ti que te doy Soy un agente de la ley Míralo Míralo Dispárale Antonio Haz algo A tomar por culo ¿Y ese? ¿Y ese? A ver Astor Ven para aquí Ven Bueno va Antonio ¿Dónde está? Venga Antonio Que nos vamos Uy Pero bueno Que soy policía Ahí está Ahí está Mis compañeros Me han defendido Y el otro Y este Que es uno De la calle Flipando Tío Flipando Flipando Pero vamos Flipando por lo alto Bueno Vamos a coger Otro coche Esperaos Vamos a pillar Otro coche Porque este ya No me mola Está reventado De la vida Vamos a ver Vamos a pillar Aunque sea Policía Ranger ¿Esto qué? Ah Míralo Está guapo Este Venga pues Vamos a por este Antonio ¿Lo llevas mejor ya o qué? ¿Se te ha pasado el rollete? A ver si yo creo que a Antonio Ya se le ha pasado el rollete ¿No? A ver si se baja Con la paranoia Hasta que lleva el tío Vaya Vaya Es que Es que La has dado demasiado La has dado demasiado Al tema En fin En fin Chavales Vamos a seguir haciendo La ruta del bacalao Y nunca mejor dicho Porque para Antonio Esto es la ruta del bacalao Venga Vamos a seguir por aquí A ver con que Con que nos encontramos Y mientras esperamos Que haya otro aviso Para Para persiguir A otro delincuente La verdad es que Me hubiera molado El no matarle Bancho Pero bueno Yo que sé Es que Esto Quiero que te diga Tío Es lo que tiene Venga Aquí Esta gente ¿Qué? Mira, mira, mira Estos son sospechosos Seguro, eh Estos son sospechosos Pero Seguro Quietos ahí Policía Eh Quieto 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 Madre mía Nene Madre mía Nene Madre mía Míralo Ahí está Antonio Antonio Casi que me acaba De salvar la vida, eh A pesar de llevar El subidón Lo ha hecho Lo ha hecho Madre mía Tío No hacen ni puto caso A los policías, eh Vámonos, Antonio Pero Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás? Bueno Sin comentarios Hala Si quieres ir ahí Tú mismo No te prometo nada, eh Porque no está aquí el horno para bollos, eh No te prometo nada, tío A ver si se sube Va, súbete dentro Porque ahí Ahí No, no quieres subirte, ¿no? Vamos, pues anda Por culo Antonio está Tiene los Vamos Tiene los minutos O los segundos contados Sobre todo si conduzco yo Así que En fin Antonio, Antonio Me dan ganas de estamparlo contra el... ¿Qué pasa? ¡Ay, Antonio! No pasa nada, no pasa nada Antonio sigue vivo Sigue vivo Y ahí viene el tío, vamos Hombre, para no seguir vivos Y con todo lo que se ha metido Joder, macho Ahora que no sé qué tonto Ya le ha entrado por ahí de pie, tío En fin No voy a cambiar de coche No me da la gana, tío No me da la gana de cambiar de coche Venga, vamos ahí Eso es Ahí Metemos la sirena Muy bien Bueno, vamos a... Vamos a parar a alguien Vamos a parar a alguien A ver qué pasa Aquí, quieto ahí Bueno, este no Este no, pero este sí Ahí va Ahí va A este le voy a decir directamente Que se baje ya del puñetero coche Bájate, bájate Pero vamos a ver Vamos a ver Señora, bájese del vehículo Que se baje del vehículo Le he dicho Cagón la madre que os parió ¡Súbete, Antonio! ¡Súbete, corre! ¿Esto no arranca o qué? Madre mía, pero si la tía está en su casa ya cenando Toma por culo Va, paso de día Otro día ya se parará Venga, ahí va Si es que te lo he dicho, Antonio No es un buen sitio para... Para... Para ir Mira, voy a cambiar de coche Porque es que me das hasta... Hasta pena me das A ver Vamos a pillar a otro coche Que no pueda subirse Y aquí hacer el canguro Tío, este Eh... Vehículo, venga Vamos a pillar otro Vamos a pillar, por ejemplo Este no sé cuál es Hombre, no, tío Este tampoco, ¿no? Policía Ranger Pues a toman por culo Vamos a... Uy, bá Ha habido ahí un pequeño Con este ya estará bien Venga ¡Súbete, anda! ¡Súbete, súbete! Ya me quedas sin portar Por culo, da igual ¿Para quién es? Está más que bien Venga, vamos a ir por aquí Eh... Vamos a ver, vamos a ver A ver si recibimos otra llamada De todas maneras Me parece que había una opción Que... 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 A ver, espérate Mientras yo... Sí, tú a la tuya, Antonio Tú a la tuya Había otra opción Me parece que era aquí Que era para contestar una llamada Vamos a... Por ejemplo Vamos a contestar a esta Venga Y ahí vamos a... A perseguir a... A los malos A ver si... Quitamos eso de ahí Mejor Vamos a perseguir a los malos Ya veis que el mote en sí No está mal Lo que pasa que... Tiene cositas Tiene cositas Eh... Porque bueno Ya veis que el subidón de Antonio Ahí lo tiene ¿Sabéis? O sea que... Él aprovecha cualquier momento Para bajarse de coche Es que hago una madre que lo parió Pues chico Te voy a dar de baja ya mismo, eh Que sepas que todo esto Se lo voy a contar al jefe, eh Hombre, tío Tú no puedes venir aquí Y trabajar así de esta manera Ay... Bueno, chavales Vamos a perseguir a este Voy a investigar un poco más Cómo va... Cómo va este mod, ¿vale? Voy a investigar un poco más Y... Incluso voy a mirar de subir Más vídeos Bueno, que estén un poco más Teniendo un poco más de información ¿Vale? Simplemente hoy me apetecía subir esto Para que le echáis un vistazo así Así por encima Y para que vierais, pues eso Las posibilidades que tenéis Si jugáis a este juego En... En el PC Eh... Aquí se está liando la de Dios bendito Pero aún no sé Dónde cojones está la peña Supongo que... Ah, mira Ah, me ha dicho que... Vale, esos que... Ah, están aquí, coño Estás aquí con la tope de río Vale, vale, vale Vamos a ver cómo está el tema Hemos matado a uno malo Este por si acaso Eh, 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 eh Hay una persecución Hay una persecución Vámonos, Antonio Vámonos Que hay una persecución ahí Parece ser... ¿No? Sí, 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 sí Me cago una madre que te parió Sí, ah, ¿qué? ¡Súbete! ¿Que se escapan? Madre mía, Antonio Qué mal lo llevas, chico De verdad te lo digo, eh Tú y tus putas drogas Míralo Ah, mierda, Antonio No quiero a Antonio Voy a ver si... Espera, espera, espera Voy a intentar contratar a... A ver si... En lugar de Antonio Tengo a Antonia Y Antonia lo lleva mejor que él Porque, a ver... Mira, Antonia Antonia... ¿Qué pasa con Antonia? ¿No hay Antonia? Antonia, ahí está Espero... Espero... Que tú hayas dormido un poco esta noche, eh Vamos a hacer la prueba del algodón ¿Se baja el coche? No se baja Me cago en su puta madre ¿También se baja? En fin Venga, así ya me lo voy a venir Dios No, 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 no Paso Paso de ti, tía Paso de ti Vete con Antonio que lo tienes de ahí al lado Que está en el parque Y ya si eso allí os dais salami los dos juntitos Y... Y acabáis de pasar el mono entre vosotros Venga, vamos allá Este pavo está muy lejos Voy a ir por aquí Si voy a ir por aquí y voy a girar Voy a salir por la próxima Bueno, nada, sí Vamos a la patrulla, salve ahí Ahí está Ay, 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 vamos, 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 vamos Muy bien No, no, pero muy bien, no, tío Este pavo... A ver dónde está Uf, qué hijo de su... Madre Uy, guau, se me ha enganchado esto Vale, pues vamos a ir por aquí, pues A ver, a ver En contradicción No pasa nada A ver con la escena puesta, señores Soy un agente de la ley Madre mía Y tengo que ir solo porque mis compañeros son todos unos drogadictos A ver si paso por aquí Espérate, espérate Paso por aquí, sí, sí que paso por aquí Vale, joder, pues sí que va cagando, hostias Eh, 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 ya está Ya está, no pasa nada Mirad, no pasa nada, fijaos No pasa nada porque voy a cambiar de coche Y ahora que voy solo Y no tengo a Antonio Voy a coger este Y cuando esté cerquita de donde está él Hombre, si tuviera... Si tuviera ahí para disparar ya sería la polla, eh No, sí, ya verás Ya verás Ya verás Donde voy a parar Ya verás donde voy a parar Vamos, vamos, vamos Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Y vamos a darle caña de la buena a este colega Venga, venga, venga Vamos para allá Vamos para allá Caguna puta Me falta aquí poder disparar, tío Esto ya me pareció ver que había también el... ¿Cómo se llama este helicóptero este chiquitillo? Que dispara también El... El... El buzzard Buzzard, sí, el buzzard Me pareció verlo Vale, este pavo... Uy, va, uva, uva Uy, va Dale ahí, dale ahí, dale ahí, caña Dale manteca Dale caña Vale, va por la... Vale, si va por la autovía esta Chicos A ver, quítame esto de aquí Ahí va Vale, 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 vale Cuidado con la torre esta Que te la vas a dar Claro, los tíneos, chicos Mira, mira, mira Fíjate, fíjate, fíjate Bueno, súbete Ojo, ojo, ojo al dato Ojo al dato Venga, venga, venga Necesito... Alguna puta Yo pensaba que el helicóptero era el buzzard, tío De verdad lo digo Por eso lo pillo Bueno, da igual Bueno, por eso iba a llegar antes Pero que este hijoputa Se mete aquí por estas carreteras Y a ver quién es el listo turno Que... Yo me pierdo Es que soy un cazurro conduciendo Soy un manco Como dice en Yago y Freddy Vale, vale No, 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 no Vale, no, vale No, vale, no, vale Ahí va Ya verás tú Qué hostiazo me voy a dar Venga, 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 venga Lo veo, lo veo, lo veo Señores Chicos 727212 Está aquí Una patrulla solicita refuerzos Qué burro eres Venga, va A que me estampo contra él Bueno, mira Moriré en acto de servicio Y quedaré como un héroe Ahí si lo pillo Ahí si lo pillo Si lo pillo me estampo contra él Si lo pillo me estampo contra él Y este sí o sí va a parar Ahí va, ahí va Ahí va Chicos, aprovechad Ambulancia Pero si ponía que esto Era un helicóptero de la policía Me cago en la madre Que os parió Venga, 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 venga Necesito otro coche Porque el pavo se va cagando hostias Eh, no Helicóptero no Porque ya he visto lo que hay Mierda para ti Vale Cojonudo No, si mejor no podía ser Mejor no podía ser, tíos A ver Coño, si está ahí A ver Y estoy sin munición Coge, pilla la pistola Zúmbale, zúmbale, zúmbale 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 Cumbae Cumbae Va, cumbae Va Ese de ahí es uno de ellos, ¿no? A este le atropello yo A este le atropello yo Y le dan mucho por el culo Así otro día se lo pensaba dos veces Venga, a ver Hostias Lo siento, chicos Pero es lo que tiene Este es uno de ellos Para que te zumbó Para, eh Para que te zumbó Ya le he zumbado Para que te vuelvo a zumbar Hostia He matado al de al lado No, no, no os preocupéis No os preocupéis Que yo a este lo pillo Yo a este lo pillo Vamos Como que me llamo Bauer Hijo puta Está gordo Pero corre Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No es como zumba El cabrón Este, este, este Este viene de las olimpiadas Me cago en la madre Que lo parió Ah, no, no, no Mira, está cerquita Está cerquita Está cerquita Está cerquita Así tú corre Tú corre Tú corre, colega Tú corre Que a ti te fundo yo En la de tres Ah, todas por culo ¿Qué? Está dolido, ¿no? Bueno, es lo que tiene Oye, ¿y qué ha pasado con el otro? Vamos a pillar un coche Ahí está Vamos a pillar otro coche Y Antonio y Antonia A ver Yo no sé si Porque veo que me marca ahí la señal ¿Eso qué significa? ¿Qué? ¿Que aún no han pillado el otro? ¿En serio no han pillado todavía? Uy, guau Voy mirando ahí En el GPS de las naifes A ver Ah, pues no, no lo han pillado, ¿no? Parece No, porque está plaga de policías Allá abajo, tío Vamos a pedir refuerzos Vamos a pedir refuerzos a punta para Cuidado que voy, señores Que voy Y voy, voy to loco, ¿eh? Voy to loco Voy to loco, tíos Venga, ahí vamos Venga, 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 venga Sí, señor Uy, va, uy, va Madre mía Madre mía Y qué bonito Y otro perrito piloto Ahí vamos Joder, tíos Pero, oye, en realidad Yo no sé muy bien por dónde voy ahora O sea, ¿para dónde voy? Porque no sé si es que al otro se la han cargado O me tocaba a mí O qué coño pasa aquí Ahí va Ahí vamos Ah, mira, mira Ahí vienen los helicópteros que he pedido yo de aeropuertos Perfecto Nos metemos por esta calle de aquí Bien, 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 bien Este va Este va No sé dónde va Pero os fijáis que Yo es que no sé No sé muy bien lo que No sé si Es que no sé Yo tiro para allá Y ya llegando allí Pues ya veremos el percal Cómo está, ¿no? Ah, yo qué sé Que qué es jodica ¡Ay, guau! Venga, cómo no La verdad es que sí que soy un manco conduciendo Pero bueno Vale Vamos a ver Aquí tengo yo a mis compañeros Creo Efectivamente Ah, aún están ahí Aquí está Antonio, ¿no? Míralo ¿Este es Antonio? Madre mía Este sí, 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 sí Es él, es él, es él Lo que pasa es que se habrá enfada conmigo Porque me he chivado al jefe Míralo Hostia, Antonio Qué mal te veo, chico Eh, hola Eh Antonio Mira, habla Y mira, fijaos la cara de cabreo que lleva, ¿eh? Esta, esta, esta no me... Bueno, esa guarda Esta no me perdona, ¿eh? Fijo que aquí no me perdona Y mira dónde está Antonia La acabo de ver ¿Se acordará de mí Antonia? Vamos a ver Vamos a ver Bueno Voy a subir por aquí a ver si puedo subir Vamos para arriba Ahí está Mira Antonia Antonia ya... Otra que también Madre mía Vaya dos Vaya dos Vaya dos Se os va a caer el pelo Bueno chicos Oye, pues nada La verdad que como siempre ha sido un placer estar aquí un ratito con vosotros Poder enseñaros este mod Yo sé que hay muchísimas cosas más Pero bueno, poquito a poquito Las iré sacando Y os las iré enseñando también para que... Bueno, para que lo podáis ver, ¿vale? Chicos, darle a like al vídeo si os ha gustado Suscribíos si no lo estáis Y como siempre, un placer Un abrazo muy fuerte Nos vemos en breve Hasta luego, chavales ¡Suscríbete al canal!